Hola a todos nuestros amigos moteros, acá continuamos de rodada dominical, de paseíto cortico acá en la mesa de los santos Vamos a mostrar acá una parte de nuestro club que vinimos acá a la mesa de los santos Estamos acá en un mirador bien chévere, bien genial, acá está nuestro pendón Acá están las motos, acá está la compañera, mírala Acá están las motos que vinimos hoy, vinimos un grupito pequeño Estamos disfrutando de un excelente clima acá en la mesa de los santos Y les voy a mostrar acá rápidamente para que todos ustedes vean Ustedes que ven este video les recomiendo si vienen a Bucaramanga pegarse el paseo acá a la mesa de los santos Desde acá, desde este punto se alcanza a ver lo que es el cañón de Chicamocha Vamos a mostrarles acá rápidamente, acá a todos los que ven este video miren Desde acá se alcanza a apreciar el cañón de Chicamocha es un cañón que es el segundo cañón más grande del mundo El primero es el que queda en Estados Unidos y este es el de Colombia Que es el segundo cañón más grande del mundo Este inicia desde Santander y va a terminar por la cordillera central hacia los lados de Boyacá Súper gigantesco, súper bonito acá el paisaje Acá los compañeros ¿Qué opina compañero? Acá en el paisaje Recomendado, ¿cierto? Recomendado Bueno, ahí ya saben, corto video, chao Recomendado acompañando So 나�la peça ¿Qué opina contingencia? Se lo can ja вышle Recomendado